Sostuvimos el Comité Nacional de Cafeteros por espacio de cinco horas para analizar la situación de la caficultura del país. Las proyecciones en materia de producción son positivas. El mes de abril tuvo un retroceso en materia de producción, pero las explicaciones que ha dado la Federación es que la fluorescencia, que es fundamental para la cosecha, se retrasó entre uno y dos meses de forma tal que los aumentos en producción los vamos a ver en los meses de mayo y junio. El ingreso de los cafeteros, que es lo más importante para la economía, en los últimos 12 meses ha sido de 7.7 billones de pesos. Es más de un billón por encima de lo que había sido en los 12 meses anteriores. El ingreso que están recibiendo las familias cafeteras también se traduce en consumo, porque irriga a toda la economía colombiana y está en su nivel más alto de toda la historia, producto de que la producción está en buenos niveles y que los precios han oscilado alrededor de los 850 mil pesos por carga. Hablamos de los retos hacia adelante, para asegurar que la producción en el país siga aumentando. Este año esperamos llegar a 14,7 millones de sacos. La idea es que para que en los próximos años se pueda seguir incrementando la producción de café en Colombia, es necesario, y este fue el tema central del Comité Nacional de Cafeteros, un plan de renovación. Que sea exitoso como lo fue en los últimos años y que se pueda proyectar hacia adelante. Es decir, que los caficultores vayan renovando los cafetales, vayan, digamos, haciendo un proceso que es dispendioso, requiere recursos de renovación de esos cafetales. Hay que cortar y volver a sembrar. Para ese propósito, el gobierno ha anunciado en el día de hoy una partida de 25 mil millones de pesos que apoyará a los caficultores del país para que tengan un incentivo a hacer esa renovación. 25 mil millones de pesos que vienen en la adición presupuestal. Con eso, la federación podrá llegar directamente a través del incentivo a la capitalización rural a dar unos créditos de los cuales se condona un porcentaje. Créditos para que los cafeteros puedan tener recursos para hacer esa renovación. 25 mil millones de pesos a través de Finagro para lo que se conoce como el ICR, el incentivo a la capitalización rural. Con esto, nos aseguramos que se siga renovando, que tengamos una caficultura cada vez más joven, más productiva y que podamos superar entonces la producción de 15 millones de sacos. Esos 14.7 es este año, ¿sí? Y el otro año han visto, digamos, si se aumentará. Estos 25 mil millones para renovación a través del incentivo a la capitalización rural deben asegurarnos unas renovaciones este año que aumenten la productividad y que nos permitan el próximo año superar los 15 millones de sacos. Esa es la meta. También comentamos sobre la importancia que tiene la celebración de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros. Recuerden ustedes que la federación fue fundada en 1927, celebra este próximo mes de julio 90 años con la presencia de un grupo muy distinguido de académicos, pero también de jefes de Estado de países caficultores. Es un momento para destacar la caficultura nacional que ha sido un ejemplo en el mundo en materia de instituciones y en materia de desempeño. Este es otro elemento importante. De manera que el café sigue siendo la sangre que irriga nuestra economía. Colombia sigue en materia de su fábrica y su tejido social dependiendo de la caficultura. El gobierno le dedica a la caficultura muchos esfuerzos y recursos. Tenemos siempre el respaldo del Congreso de la República en todas estas iniciativas. Y la buena noticia es que en la adición presupuestal que esperamos se tramite en comisiones económicas la próxima semana, vendrá una partida de 25 mil millones de pesos para apoyar la renovación de cafetales en todo el país. Ministro, los trabajadores estatales están bastante inquietos. Ya, digamos, el paro de los maestros, pues digamos que arrancó hoy, pero también otros sectores, digamos, de los trabajadores estatales están pensando en lo mismo. Y, pues, el problema es la plata. Ellos dicen que quieren una nivelación salarial, pero ya el presidente dijo, hombre, no hay plata para los maestros, pero ¿qué va a pasar con esos recursos que quieren ellos? El gobierno es el más interesado en que se pueda establecer el aumento salarial para los empleados públicos. Desde el primero de enero hemos tenido esos recursos. No ha sido posible, por divergencias que existen entre las diferentes centrales de trabajadores, las de mayor tamaño y las más pequeñas, que se pongan de acuerdo sobre quién los representa en la mesa de negociación salarial. Nosotros queremos hacer ese incremento salarial que es retroactivo al primero de enero a la mayor brevedad, porque es otra forma de estimular la economía, pero lo que ha impedido que se defina esa materia es las discusiones y divisiones que existen al interior de los sindicatos. De manera que el gobierno lo primero es reiterar que tiene todo el deseo y toda la intención, ha sido nuestro objetivo desde el primer día del año, en que ese incremento salarial que no se ha dado se pueda definir. Y no ha sido, por responsabilidad del gobierno, el que no se haya llegado a una decisión en esa materia. Somos, insisto, los más interesados, porque creemos que esto es bueno para la economía, bueno para el bolsillo de los más de un millón cien mil trabajadores del Estado colombiano que se pueda decretar desde ya, definir cuál es ese incremento salarial que rige de manera retroactiva a partir del primero de enero pasado. Y con respecto a los docentes del país, con quienes siempre hemos tenido una buena relación y quienes han visto en la administración del presidente Santos una administración amiga dispuesta a mejorar las condiciones económicas de los maestros del país cuando se ha podido. Tenemos un compromiso que hemos venido cumpliendo cabalmente, la nivelación salarial de los maestros del país. Eso se ha venido dando con incrementos salariales por encima de los que se aplican a los demás trabajadores estatales. En los primeros dos años, incrementos de un punto por encima, 2014 y 2015. En el 2016 y 2017, incrementos de dos puntos por encima de los que rigen para el resto de empleados estatales. Y lo que está acordado y que el gobierno cumplirá es que en el 2018 y 2019, tres puntos por encima. La petición de que desde ya definamos los incrementos salariales a partir del año 2020 no nos parece conveniente porque son decisiones que competen y corresponden al próximo gobierno. Mal haría esta administración entrar a determinar materias tan delicadas que realmente son de responsabilidad del próximo gobierno. Es por eso que nosotros hemos dicho, vamos hasta el 2019 como está pactado, por la sencilla razón de que el presupuesto correspondiente al 2019 lo radicará este gobierno en julio del 2018. Y hasta allá llega nuestra competencia. Pero nosotros no podemos entrar a tomar decisiones fiscales que comprometan lo que el próximo gobierno considere que es adecuado para el país. ¿Cuánto cuesta esa nivelación salarial más o menos? Esa nivelación salarial ha tenido un costo muy superior al billón de pesos que se ha venido haciendo año tras año y el gobierno ha cumplido cabalmente. Sobre esto no puede haber ninguna duda. FECODE sabe perfectamente que en el gobierno nacional siempre ha tenido un interlocutor serio, franco, transparente. Cuando el país ha tenido la posibilidad en materia fiscal de mejorar las condiciones de vida de los docentes del país, lo ha hecho. Y esos son los compromisos que se han adquirido y se están cumpliendo. En este momento, pretender que se defina desde ya cuál va a ser el incremento salarial de los maestros a partir del año 2020, nos parece que no es lo correcto. Esa es una decisión que le corresponde al próximo gobierno.